A Cristo sea la gloria, a Jesucristo sea la gloria, al que vive, reina y viene ya, sea la gloria. Y la iglesia dice, amén, 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 ven Señor Jesús. Y el Espíritu dice, amén, ven Señor Jesús. Está a las puertas el Señor. Leamos la palabra de Dios, amados, en esta hora, en esta forma, en el libro de los hechos, los hechos del Espíritu Santo, a través de sus apóstoles, los apóstoles del Señor Jesucristo, y asimismo vamos a dar lectura a la conversión, igualmente, a par de mi propia conversión, a la conversión del apóstol Pablo, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en esos días. Vamos a dar lectura al capítulo 22 del libro de los hechos de los apóstoles o del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Esto es lo que el Espíritu Santo obró, de acuerdo a la promesa dada, inclusive, en el tiempo del profeta Joel, y después vino a iniciarse ya en el derramamiento de la persona y poder del Espíritu Santo, desde el día de la fiesta judaica de Pentecostés, en Jerusalén, hasta nuestros días en la iglesia de Jesucristo. Digo, en la iglesia de Jesucristo. Por ahí se habla de que el Espíritu Santo se está derramando también en las parroquias, dicen. Estoy haciendo clarito y simple, ¿verdad? Sí, para que nadie se confunda. Dice que Él da al Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Sí, a todos los que le obedecen. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, el capítulo 22 del Libro de los Hechos. Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, yo de cierto fui judío, nacido en Tarso de Silicia, más criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois testigos hoy. Que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo. Y todos los ancianos, de los cuales también, tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer prezos a Jerusalén, aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Más aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, ¡Saulo, Saulo! La expresión en el original es, ¡Saulo, querido Saulo! Jesús. Yo mismo lo oí, en el día de mi salvación. Alberto, querido Alberto, decía Jesús, en un pulmón de acero, no iba camino a Damasco, venía de Roma, en un pulmón de acero. ¡Saulo, querido Saulo! ¿Por qué me persigues? Nadie se imaginaba que se pueda perseguir a Jesús en el nombre de Dios. Vea lo que hace la religión. Solo la religión puede sufrir esta paradoja. No el cristianismo, la religión. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, vieron a la verdad la luz, y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, Levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te ha y señalado para hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces, un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí, y acercándose me dijo, Hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella hora le miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, te ha predestinado, para que conocieses su voluntad, y vieses aquel justo, y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo, a todos los hombres, de lo que has visto, y oído. Pueden tomar a ciento amados. Y por supuesto, el apóstol Pablo, en obediencia, fue bautizado, y después, ya comenzó a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, investido de poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Esta fue una jornada, que era, asimismo, de Damasco a Jerusalén. La mía fue de Roma a Cristo. Y en este momento, es, algo especial, que sucede aquí. ¿Sí? También testificaba, a nuestro hermano, el pastor Lara, muy amado, entreñablemente amado, en el Señor, de que el día, que se quemaron, las vestimentas sacerdotales, las últimas que me quedaban, en este lugar, ya inclusive se comienza a conocer, la iglesia, hermano, como la iglesia donde se quemaron, las vestimentas sacerdotales. Así se conoce, hasta en Corea, de donde acabamos de llegar. Se conoce en el Japón, en Singapur, en Malasia, ya se habló, por el testimonio, por fuego, que se ha vertido en inglés. Ese es el testimonio, que se dio aquí. Y en aquella ocasión, desde este mismo lugar, se dijo, se declaró, se anunció, que no era por coincidencia, que se quemaban, esas vestimentas aquí. Un acto profético de Dios, que ha señalado, muchas otras cosas, incluyendo la conversión, de muchas almas, alrededor del mundo, donde nos llegan testimonios, casi de toda América Hispana, por ese video, el testimonio, por fuego. Constantes, testimonios, diariamente, semanalmente, mensualmente, dando a conocer, como el Espíritu Santo, está orando, por ese video, hasta en los lugares, más remotos, de la tierra mexicana. Alaben a Jesús. Cuántas cosas, que usted no se imagina, Dios puede hacer, por un video, por un café. mire, mire, simplemente, de Roma a Cristo, mire, mire, aquí está, Alberto, la primera parte, de mi testimonio en Cristo, en los libritos, que muchos creían, que eran, pasquines. La segunda parte, la cruz doble, la tercera, los padrinos, en español, la fuerza, y incluyendo, los cuatro jinetes, de apocalipsis, y asimismo, el número seis, que solo está todavía en inglés, el profeta, y ahora, el número siete, que ya Dios nos permitió, sacar en inglés, the great holocaust, el gran holocausto, la gran masacre, que viene, y ya ha comenzado. Cuando nuestro hermano, el pastor Lara, hablaba de persecución, usted no tiene que temer, a la persecución, usted tiene que temer, a no ser perseguido. A eso sí que mejor, que comienza a temblar. Porque a nosotros, en Cristo, no solo nos está dado creer, dice el Espíritu Santo, pero padecer, también, por él. Alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, aleluya, aleluya, tema, 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 cuando usted no es perseguido, tema, tema, a causa del Evangelio de Cristo, no por robar, no por matar, eso ya no es persecución, no por decir mal, no por vivir mal, no por hacer daño, pero por causa, de Cristo, y su Evangelio, entonces, no tema, esté confiado, no temáis, vea la promesa, no temáis, a los que matan, el cuerpo, temed, dice Jesús, a los que pueden destruir, vuestra alma, en el lago, de fuego, ardiendo, a esos temed, a esos temed, luego, confiados de ellos, estamos nosotros, inaugurando ahora, acumulamos, de un recurrido, tremendo, evangelístico, en Asia, después, llegamos al Caribe, incluyendo a Puerto Rico, y ahora, estamos aquí, traigo saludos, no solamente, de mi amada esposa, que les ama, entrañablemente, junto, con el pastor Lara, su esposa, su familia, y a todos ustedes, ella está en una convención, en Oklahoma, mientras yo estoy aquí, predicando, la labor es grande, y a veces tenemos que, dividirnos por un ratito, para poderla atender todo, pero, el Señor, también, nos trae saludos, en el nombre, de muchos otros, sacerdotes, monjes, monjas, y obispos, convertidos, al evangelio, de Jesucristo, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, ve, no solamente el cura, mire, que bendición, que hasta, el testimonio, de una monja, como testigo, testigo, de lo que aquí, inclusive, se va a decir, Dios la hace presente, en esta hora, si, y a la par, como dijera, el que fue diablo, pero, ahora, en Cristo, es un predicador, del evangelio, y siempre le digo a Ismael, hay que recordar, de donde Cristo, te trajo, todo el camino, no solo de la droga, de las pistolas, pero de la religión católica, no le robe la gloria a Jesucristo, nunca, alabe a Jesús, no le robe, no le robe, no le robe la gloria a Jesús, escúcheme bien, dele la gloria, 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 que nos ha liberado, muy buen, hasta con crucifijo, los mafiosos, y los drogadictos, y a veces, se confiesan, antes de ir a matar a alguien, haciendo penitencia, antes de la muerte, y todo, que extrañas cosas, que extrañas cosas, yo mismo, como sacerdote, participe de ello, no solo llevaba, mi misal romano, mi libro de oraciones, perdón, el libro de oraciones, el verbario, como le dicen, no solo llevaba, mi crucifijo, no solo llevaba, mi escapulario, no solo llevaba, mi rosario, iba bien preparado, escúcheme, pero debajo de mi sotana, llevaba, una pistola 45, también, no solo el mafioso, se cuidaba, pero el cura también, si mi patrona, la virgen, nuestra señora del pino, no trabajaba, la 45 la ponía a trabajar rápido, así está pasando en Chiapas, la guadalupana no está trabajando, pero están trabajando las ametralladoras, ahora están entendiendo mejor, ¿no? Aleluya, gloria a Jesús, gracias al Señor, porque Él ha abierto nuestro entendimiento, a su palabra, a las escrituras, tenía siete años, muy jovencito, muy niñito, siete años, cuando comencé, esta jornada, de Roma a Cristo, y ustedes dicen, pero cómo va a ser, desde siete años, que ya lo entrenaban, lo mandaban, a un seminario menor, aquí está, a un seminario menor, en esos días, ni se podía ir directamente, al seminario mayor, a menos que fueran vocaciones tardías, había que ir a un seminario menor, en otras palabras, prepararse bien, desde la niñez, cinco a siete años, mi hermanita, comenzaba su academia, desde los cinco años, para caer, en un convento más tarde, se seleccionaba, los niños y las niñas, muy tempranito, y ya se les indicaba, el camino a seguir, mi camino, fue observado, ya temprano, a los siete años, por varios sacerdotes, que me daban la educación, privada, académica, y ya se dijo, este muchacho, este niño, necesita ir al sacerdocio, tiene vocación sacerdotal, este niño, todo lo que mi familia les contaba, es que a mí me gustaba, coger las cucarachas, las mataba primero, y las enterraba después, y les hacía misa, mi familia decía, mire, este niño, solo se la dedica, poniéndose los vestidos, de sus hermanitas, haciendo como la batola, del sacerdote, y hacerle misa, las cucarachas muertas, ah, no, no, dice, el confesor, el cura, el padre Abraham, dice, no, 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 hay que llamar, a un consejero, porque este niño, está, con vocación sacerdotal, si ya la misa, le llama tanto, es que tiene vocación sacerdotal, exactamente, esa es, la tragedia es, que nadie se prepara, en el sacerdocio, para el sacerdocio, en la dirección, de la predicación del evangelio, contrario a lo que dice Jesús, dice, id por todo el mundo, y predicar, el evangelio, a toda criatura, y el que creyere, y fuera bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, la tradición católica romana, dice diferente, dice, id por todo el mundo, celebrad misas, id por todo el mundo, exorcidad, y bautizar niños, y el evangelio, queda de último recurso, si hay lugar, para ello, aún en la renovación carismática, la biblia, está llegando, aún ahora, después de mil seiscientos años, la biblia, ahora, en el siglo XXI, está llegando, a sus manos, como católico, católica, si usted lo es, en la renovación carismática, comienza a llegar la biblia, a las manos, del pueblo católico, ahora, después de habersele prohibido, y quitado la vida, a millones, porque la tenían, esto está trágico, alaba a Jesús, por la palabra de Dios, id por todo el mundo, y predicar, 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 el evangelio, a cada criatura, no exorcismo, no bautismo, no misas, no sacramento, el evangelio, a cada criatura, aleluya, ciertamente, esto no es un ataque, a los católicos, esto no es un ataque, a usted como católico, es un ataque, a lo que le oprime, a usted como católico, y católica, es un ataque, a lo que le mantiene, impidiéndole, todavía, hasta en esta hora, bajo renovación, hasta bajo renovación, le sigue impidiendo, el que usted sea libre, y verdaderamente libre, en Jesucristo, alaba a Jesús, alaba a Jesús, aleluya, 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 por eso es, de Roma a Cristo, de Roma a Cristo, de Roma a Cristo, cuando ya usted llega a Cristo, Roma se acabó, alaba al Señor, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Jesús, Roma se saca, Cristo, 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 toma el lugar, el obispo que me ordenó, me decía, pero que vas a poner en tu lugar, me decía el general, de la orden jesuita, que vas a poner en lugar, de toda la tradición, que vas a poner, en lugar de todos los sacramentos, que vas a poner, digo a Jesucristo, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús, necesita usted más, necesita usted más, no necesita más, la misma religión lo sabe, pero no se lo permite, siete años, cuando llego a las puertas, de un seminario menor, y tras esas puertas, cada vez que lo recuerdo, me pasa como el apóstol, Pablo, tres veces dio este testimonio, que ustedes leyeron en el capítulo, veintidós, de hechos, Pablo dio ese testimonio, tres veces, no más, no más, y a mí me pasa lo mismo, cada vez que en pocas ocasiones, doy el testimonio, desde mi niñez, como él lo declara, desde su niñez, en las tradiciones judaicas, desde ese momento, es trascendente lo que pasa, yo vuelvo otra vez, a vivirlo todo, de ahí, que él comenzaba, en la predicación del evangelio, asimismo, siguiendo este ejemplo apostólico, y cristo céntrico, de ir, dando a conocer, todas las áreas, de donde cristo, me salvó, aleluya, alaba a jesús, alaba a jesús, alaba a jesús, porque cuando cristo, salva, de algo le salva, de alguien le salva, y tiene que haber pruebas, tienen que haber evidencias, de que cristo le salvó, de quien cristo le salvó, a mí me salvó, de la doctrina, católica romana, que no es del evangelio, vamos a hacerlo claro, me salvó, de la doctrina de demonios, el mismo Jesús, dice, muy claro, en el mismo evangelio de Mateo, rapidito, el evangelio de Mateo, dice en el capítulo 16, de esta forma, verso 11, como es que no entendéis, que no por el pan os dije, que os guardaseis, de la levadura de los fariseos, y de los aduceos, entonces, entendieron, que no les había dicho, que se guardasen, de la levadura de pan, sino, de la doctrina, de la doctrina, de la doctrina, de los fariseos, y de los aduceos, y de los fariseos, órdenes religiosas, órdenes religiosas, eso era en el pueblo judío, ellos desarrollaron, sus órdenes religiosas, Dios nunca le dio mandamiento, ni a Moisés, ni a Josué, a nadie, ni a los profetas, ni a los patriarcas, a nadie, dio mandamiento, de crear, estas órdenes, ellos la crearon, que tan bien conocidas eran, que hasta Jesús, se refirió a ellas como tales, que el mismo señor Jesús, les dio referencia a ellos, y los señaló, en público, no en privado, no en secreto, en público, cuidaos, de la doctrina, de los fariseos, y de los aduceos, que es eso, era la doctrina de Dios, no, hablaban de Dios, esa doctrina, esa doctrina de los fariseos, hablaban de Dios, hablaban de los profetas, hablaban de las promesas, pero tenían, doctrinas paganas, enseñanzas, que Dios nunca había revelado, enseñanzas, que los profetas, no sabían de ella, ni los mismos profetas, si estos fariseos, y saduceos, le hubieran preguntado a Abraham, le hubieran preguntado a Isaac, a Jacob, le hubieran preguntado a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, acerca de sus prácticas paganas, traídas del paganismo, de las naciones paganas, mezcladas con la revelación de Dios, ellos hubieran muerto, porque ellos no tenían nociones, ni noticias, que de Dios, esas cosas se hicieran, en su nombre, lo mismo sucede ahora con Jesús, y los apóstoles, si de esas doctrinas, de las cuales Cristo quiere liberarla a usted, si de esas doctrinas, que traen opresión a su vida, no liberación, opresión, 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 si esas doctrinas, trajeran liberación, ya por el hecho de la liberación que trae, se conoce que es de Dios, pero Satanás no trae ninguna doctrina, que libera a nadie, oprime, alabe al Señor, por su doctrina, aleluya, oh gloria a Jesús, es la diferencia, entre la doctrina de Cristo, y la doctrina, pagana, y la doctrina de demonios, primera de Timoteo, capítulo 1, lea conmigo, en primera de Timoteo, los demonios, han venido, laborando y trabajando, por mucho tiempo, en estas áreas, y no solo, han fabricado el ocultismo, no solo han fabricado, el comunismo, el ateísmo, no solo han traído, todas las demás, cultos, como los testigos de Jehová, los mormones, los de la ciencia cristiana, pero el demonio, ha traído doctrinas católicas, a esto hay que aclararlo muy bien, el demonio, miren, capítulo 4, el primero de Timoteo, en pero el espíritu dice, manifiestamente, que en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error, y a doctrinas de demonios, tenemos doctrina de fariseos y saduceos, tenemos doctrina de demonios, pero tenemos la doctrina de Jesucristo, alabe a Dios, 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 este es mi camino, este fue mi camino, Dios no quiere que usted tenga el mismo camino, Dios no lo permita, aún más lloro al Señor, que usted no tenga que hacer la jornada, que yo tuve que hacer, de Roma a Cristo, esa fue dura, esa fue oscura, esa fue tenebrosa, esa fue de muerte, constante, y lo que yo he sufrido, y sufrí sin Cristo primero, que triste, que hasta sufrir sin Cristo, eso es el problema, hay gente que sufre sin Cristo, y eso si es penoso, sufrir en Cristo, entonces tiene recompensa, la pena es cuando usted sufre, por la religión, no por Cristo, eso es otra cosa, vea, dice diferente la escritura, cuando yo, ya, fui, exorcitado, oiga bien, donde comienza mi camino de Roma, exorcitado, no ni bautizado, el cura primero lo exorcita a usted, si usted no lo sabía todavía, y después lo bautiza, vea a ver, de que doctrinas Cristo quería libertarme, de que opresiones, de la primera, que aún en estado de inocencia, ya, Satanás hubiera querido, tomarme, y no pudo, por eso digo, ahí comienza, porque sin saberlo, sin conocerlo, sin creerlo, sin obedecer el Evangelio, como persona religiosa, ignorando las promesas de Cristo, la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, aún así, en su providencia, y en su amor, Dios estaba buscando mi salvación, alaba a Jesús, alaba a Jesús, he estado buscando la suya, ha estado buscando la suya, desde ese estado de inocencia, desde que Dios vio ese asalto, ese asalto satánico a la vida, a la vida inocente, a la vida bajo la promesa de Cristo, dejad a los niños que vengan a mí, escúchelo bien, Marcos capítulo 10, verso 13, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales, es el limbo, si no se bautizan, tenemos que entenderlo claro, es tiempo ya, de los tales, dice Jesús, es, 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 oígalo, es, es, el reino de los cielos, alaba a Jesús, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús, Jesús, ya, anticipa la salvación de la criatura, y nosotros, bajo religión, todavía estamos esperando algún día ser salvo, y no se sabe cuándo, no se puede, esa fue, mi segunda experiencia, después del seminario, cuando yo estoy en el seminario menor, la segunda vez que viene mi, familia, a tratar conmigo, en la misma oficina del rector, del seminario menor, que me habían recibido, y en la misma persona, del mismo rector, mi familia vino a decirme, así como te trajimos, te vamos a llevar, el día que me trajeron, yo me boté a los pies de mi madre, y cerrado ya en aquella oficina, entonces me tiré, cuando ya se despedía, y le abracé las piernas, tirado al piso, le dije, madre, no me dejes, tengo miedo, todo es lo que pude saber, es que tenía miedo, no me imaginaba, ¿a qué? y le dije, tengo miedo madre, no me dejes aquí, dos años después, a los nueve años de edad, mi madre, dice, está muy enferma, me dice mi familia, el rector del seminario, viene y me dice, ahora, así como te recibí, te doy ahora permiso, sí, te doy ahora permiso, dice, así como, pudiste ser digno, de ser recibido, vas a ser digno, de, por tu profesión, por tu fidelidad, dos años, un entrenamiento intensivo, hasta el punto, que ahora, fue al revés, cuando ya mi familia, me va a sacar, de la oficina, yo me tiro, de una de mis tías, la mano, la tiro afuera, me vuelvo para atrás, me voy, al escritorio del rector, me abrazo a él, me tiro a sus pies, y le pido llorando, padre, que mal he hecho, absuélvame, confieso mis pecados, no me dejes salir, de este lugar, pero Alberto, tu madre, está enferma, muy enferma, no me dejes salir, ya no había madre, ya no había nada, solo Roma, 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 él me dijo, si no vas, entonces, yo tengo que hacer algo, por ti, tengo, que quitarte, esa dignidad, dijo, que dice padre, me levanté, dice, si, tengo que renovar, tengo que, relegarte, a una posición, de indigno, de tus superiores, porque estás, rebelándote, contra, la obediencia, y ese es uno de los votos, que vas a tomar, si ahora no te preparas bien, ya dudo, de que puedas llegar a ser sacerdote, ahora mismo dije ya, bendíseme padre, y ya me voy, lo que yo creía hacer la bendición, cuando ya estoy frente al lecho de mi mamá, en esos días, comienzo a entender, que no era enfermedad, que era algo más serio, que enfermedad, veo gente desde la calle, en la misma calle, frente a las dos puertas de la casa, que estaban abiertas de par en par, los saguanes de estas casas, coloniales españolas, muy grandes, con patios y saguanes y galerías, y todos ellos, desde fuera de la calle, estaban llenos de gente de pie, otros sentados, rezando el rosario, y ya desde que yo comienzo a entrar, las piernas comienzan a debilitarse, mis rodillas querían doblarse, quería caerme, algo comenzaba a invadir mi ser, y era temor, mucho temor, mucho miedo, ya llegando al lecho de mi mamá, entonces rápido le tomé la mano, le dije, mamá, ¿qué te pasa mamá? y entonces, veo, que no me está viendo, porque su otra mano, buscaba, digo, ¿qué pasa? no me ves mamá, dice, no te puedo ver ya hijo, ya no te puedo ver, pero te puedo tocar, te puedo palpar, estaba rezando, de todo lo que he rezado a la Virgen, le he pedido que no me quite la Virgen, hasta verte ser sacerdote, pero ahora me permite verte, en tu camino al sacerdocio, y yo sé, que tú puedes rezar a la Virgen, por la salvación de mi alma, porque he rezado, y tengo miedo, mucho miedo, de las llamas del purgatorio, que ya, me abrazan desde los pies, gritaba, no sollozaba, gritaba, el mismo médico de cabecera, que estaba allí, decía, no, 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 es mejor que se lo lleven a él, para que ella pueda seguir descansando, el médico entendía, que había una reacción, enorme, fuerte, que ya había desaparecido su cuerpo, en estado ya casi de coma, sin señales vitales, y volvió todo, cuando en esa hora, yo, me subo sobre la cama, sobre tu pecho, el abrazo, digo, madre, madre mía, no puedo dejarte, dice, hijo, solo, solo, que reces, por la salvación de mi alma, parece, que todavía no oyen, tengo mucho miedo de morir, y si tengo que morir, no quiero tener este miedo, yo me bajé, de la cama, me arrodillé, y comencé a rezar, a como yo sabía, no a orar, a rezar, a como estoy rezando súbitamente, dije, Dios mío, sin saber ni donde, salía esto, Dios mío, mira, yo quiero serte sacerdote, y juro serte sacerdote, ante el cuerpo de mi madre, para yo poder traer paz, donde hay guerra, y traer salvación, donde hay, perdición, y traer, y no sabía lo que estaba diciendo, hasta años más tarde, vine a entenderlo, miré al sacerdote, entonces, él me mira, como viendo una interrogación, en mi rostro, al otro lado de la cama, el confesor de ella, dice, no, no, no pienses, como si averiguara mi pensamiento, no pienses mal, de los sacramentos, no dudes, de los sacramentos, hijo mío, no dudes, de los sacramentos, y lo averiguó, y en esa hora me dice, he dado, no solo, confesión, he tomado la confesión a tu madre, pero he dado, indulgencias, indulgencias papales, que han venido desde Roma, por tu estar en el seminario, y tu hermanita en el convento, el santo padre, ha enviado indulgencias, para aliviar sus días, en el purgatorio, es todo lo que puedo hacer, ya no puedo hacer más nada, es todo lo que como sacerdote, un sacerdote puede hacer, óigalo bien, es todo lo que como sacerdote, yo puedo hacer, no puedo hacer más nada, regresé al seminario, a la edad ya, que me tocaba, ser ordenado, diácono, después de haber sido ordenado, subdiácono, ya entraba al seminario mayor, cuando ya, entonces, me preparaba, para ser ordenado, presbit, las tres etapas, mediante la cual, estudiantes de teología, van para el sacerdocio, y en esa hora, cuando ya estaba, entre el diaconado, y el presbiterio, estoy esperando, mis familiares, en la sala de espera, del seminario, era un día sábado, cuando se les permitía, una vez al mes, venir a visitar, a sus familiares, y ahí venía la familia, y yo estoy buscando, mi familia, de un lado, al otro, de la sala de espera, una sala muy grande, con mucha familia, muchos jóvenes seminaristas, en esos días, eran muchos cientos, de seminaristas, contrario, a lo de hoy, eran cientos, y cientos, y era una sala, muy grande, y yo recorría, desesperado, por ver mi familia, de un lado al otro, y en una de esas sillas, inmediatamente, siento que alguien, me toma, desde atrás, me toman del brazo, desde atrás, me toman del brazo, y me vuelvo a ver, y era un joven, que del momento, reconocí, era uno de los jóvenes, vecinos míos, con quien yo jugaba, antes de ser llevado, al seminario menor, y le digo, Juan Manuel, que sorpresa, que haces aquí, a que vienes, y dice, pues vengo a verte a ti, digo, no, y dice, sí, vengo a verte a ti, digo, no, no puedo hacer, porque ahora mismo, estoy en busca de mi familia, y ya ves, nos dan solo, un tiempo muy limitado, no puedo, y ya me dirijo, en busca de mi familia, cuando él vuelve a tomarme, de nuevo por el brazo, y me dice, no, no puedes dejarme, aunque no veas, o hables con tu familia, no puedes dejarme, digo, pero, ¿por qué me haces eso? y me aprieta más fuerte el brazo, sin soltarme, y en esa hora, veo lágrimas que corren por sus ojos, digo, ¿qué pasa, Juan Manuel? Y en medio de sollozos, me dice, Alberto, tengo mucho miedo, y pensé que, debía venir a ti, porque el miedo, no es solo por mí, el miedo es por ti, ¿lo qué pasa? ¿qué sucede? Dice, sí, he leído algo, que tú debes saber, necesito comunicarte algo, rápido, antes de que seas sacerdote, digo, ¿qué estás hablando? Dice, sí, es asunto de vida, o de muerte, y ya entonces, yo me sentí, uy, sumamente conmovido, cuando, me dio hasta temor de dejarlo, le digo, pues ven, ven conmigo, me olvidé de mi familia, rápido, fui a llevarlo, a una esquina de la sala de espera, me dice, no, tenemos que estar solo, digo, pero no puedes entrar, porque el seminario es claustro, en otras palabras, no puedo entrar ni mi familia, a donde vivimos, esa área del seminario está claustrada, a toda persona, entonces, él me dice, no, pues búscate un lugar, donde estemos solos, se me ocurrió el jardín, que es muy inmenso, como un bosque, y entonces digo, vamos al jardín, y ya caminamos, y caminamos, en ese bosque, cuando llegamos, a donde está el incinerador, donde se quemaban los desperdicios, todos los días, de ahí que, cerca del incinerador, él, rápido, metió algo en mi sotana, en el bolsillo de ella, cayó como un pezo, y yo busco rápido, a ver, de qué se trata, y temí, digo, esto es una pistola, esto es un puñal, algo, ha cometido alguna muerte, y me trae el arma a mí, y ciertamente, era un arma, pero el arma más poderosa, que el hombre haya conocido, arma, el arma más explosiva, el arma que jamás, en su poder explosivo, puede ser comparada, a ningún arma, ni en los últimos, de los días, de esta civilización, no habrá hombre, que la pueda igualar, en poder, el mismo Espíritu Santo, de esa arma, dice, no me avergüenzo, del Evangelio, porque es, potencia de Dios, para salvación, a todo aquel, que cree, a todo aquel, que cree, potencia de Dios, potencia de Dios, potencia de Dios, dinamita, dice el griego, dinamita, dunamos, dinamita, 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 pero tiene su exclusividad, es su exclusivo, tiene una exclusividad, dice, es potencia de Dios, para, salvación, pero tampoco, en esa exclusividad, hay opciones, dice, es potencia de Dios, para salvación, a todo aquel, que cree, esto es, lo que usted necesita creer, alabe a Jesús, alabe a Jesús, esta es la simplicidad, del Evangelio de Jesús, esta es, esta es, esta es, la religión, la ha complicado, la religión, la ha complicado, esta es la simplicidad, que la religión, complicó, y lo complicó, que ahora, aunque quiere salirse, no puede salirse, no puede, no puede, es falso, es falso, es falso, usted como renovado y renovada, debe saberlo, no puede salirse, solo Cristo, puede sacarle, alabe a Jesús, 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 aleluya, aleluya, tomé, saqué esa arma, y leo, el nuevo testamento, de nuestro Señor, Jesucristo, el libro de salmos, y proverbio, una edición, del nuevo testamento, pequeñita, como este, caseta, aquí, el enemigo, me ha odiado tanto, me ha odiado tanto, que hasta esto, me robó un día, alabe a Jesús, alabe a Jesús, tampoco Dios quiere, que guardemos religias, alabe a Jesús, me lo tomó, y lo destruyó, lo quemó, por fuego lo quemó, el nuevo testamento, el nuevo testamento, escuche bien, cuando entonces, tomo el nuevo testamento, voy rápido, a la primera página, a la segunda página, y de inmediato, ya en la segunda página, ya no sigo, más adelante, porque me doy cuenta, que ya en la tercera página, está el comienzo, del evangelio de Mateo, y lo que yo vengo buscando, tiene que estar, en la primera, y la segunda página, al menos, en ese sentido, por lógica, quería averiguar, de que no tenía dos cosas, que ya había sido enseñado, en el seminario, a examinar, de cada libro religioso, incluyendo de la Biblia, dos cosas, se nos había enseñado, que nunca se tomara, un libro religioso, ni para leer, la primera página, ni la Biblia, ni la Biblia, si no tenía, el nil hosta, o el imprimatur, del clero, en otras palabras, el nil hosta, que es la expresión latina, para decir, que ha sido examinado, y pasado, por la censura, eclesiástica, la palabra de Dios, en otras palabras, que el clero, es el que puede, aprobar la palabra de Dios, y si dice, no, esto no conviene, pues no conviene, y después, el imprimato, es la orden, de que después, de sancionar, aprobada, se puede imprimir, el impresor, que haga esa impresión, como se pasaba en España, sin, esa censura, eclesiástica, que tiene que venir, de las dioses, o archidioses, pasó en el tiempo, que ha sido lo de Reina, Cipriano de Valera, la Biblia en español, por eso no podían imprimir, la Biblia, porque la Inquisición, lo tenía todo controlado, incluyendo las imprentas, hasta que Dios, tuvo que levantar, un impresor nuevo, quien fue, Gutenberg, alabe a Jesús, un alemán, un alemán, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, porque los impresores, no querían, sin la autorización, del clero, ni imprimir, la palabra, de Dios, y Jesús, con tanta urgencia, diciéndole a sus aprecios, apóstoles, hace dos mil años, id, 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 por todo el mundo, y predicad el Evangelio, a toda criatura, y el que creyere, y fuere, bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, y estas señales, seguirán a los que creyeran, la abundancia, de esa confirmación, asegura, la inspiración misma, de la palabra de Dios, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, para el mundo, para el mundo, para cada criatura, incluyéndola a usted, incluyéndome a mí, incluyendo, a cada persona, que nace en este mundo, ya llegó el día, de mi ordenación, cuando yo rechazando, a este joven, ya lo tomaba casi por el cuello, para estrangularlo, cuando me dice cerca del incinerador, esto es lo que quería traerte, porque he leído en este librito, todo lo que es contrario, a lo que tú estás aprendiendo, he leído en este librito, en cada evangelio, las enseñanzas de Jesús, y de los apóstoles, que se oponen, se oponen, hasta el sacerdocio, y él hasta me citó, referencias bíblicas, una persona católica, un joven católico, y me citó referencias bíblicas, y me dice, no lo hagas, no lo hagas, y ya cuando me dice, no lo hagas, digo, tú tienes demonio, digo, estás lleno de demonios, tú eres un diablo protestante, tú eres un hereje, y ya me iba, hacia el cuello de él, cuando de ese momento, rápido me deja, con el Nuevo Testamento, en mi mano, y él desapareció, Dios se lo llevó, en ese momento, el miedo fue peor, todavía, me veo con el Nuevo Testamento, en mi mano, sabía que era un Nuevo Testamento, protestante, y digo, si a mí me encuentran, con este Nuevo Testamento, me pegan fuego aquí mismo, en este jardín, en el corazón, de un seminario, alabe a Cristo, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, busca entrada, donde el hombre, no puede entrar, aleluya, alabe a Paz, mi alma te alaba, Señor Jesús, y allí estaba, la palabra de Dios, yo no necesité, ir afuera, a conseguirla, el Espíritu de Dios, me la trajo, por una piedra, Jesús lo había profetizado, en Jerusalén, si estos callaren, y los pastores, muchas veces, han callado, en España, callaron, ante el temor, ante la persecución, y Jesús lo prometió, cuando estos callaren, si llegaran a callar, si yo les cerrare sus bocas, inclusive, aún sucediendo así, las piedras hablarán, aleluya, aleluya, las piedras, las piedras, las piedras, hablarán, tal es, la extensión, del amor de Dios, eso es, eso es, ese es el significado, ese es, el amor de Dios, eso es lo que significa, podrán caer, los predicadores, los pastores, pero el amor de Dios, manifestado en la cruz, el sacrificio expiatorio, de Jesucristo, Satanás nunca, podrá cesarlo, para la salvación, del hombre, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, ya fue vencido, ya fue vencido, no puede volver, a la batalla, está derrotado, sufrió herida mortal, mortal, en la cabeza, Cristo, le dio, escuche, ya en mi ordenación, llegamos, cuando yo había leído, en el libro de Hebreos, venga rapidito conmigo, había leído ya, en el libro de Hebreos, estas palabras, dice de esta manera, en el libro de Hebreos, la misma referencia bíblica, que se me citó, el día, de mi ordenación, por el obispo, que me trajo a hacer ordenado, dice el verso 17, del capítulo 7 de Hebreos, pues se da testimonio, de Jesús, que dice, aún la escritura, ya, desde Génesis, hasta el libro, de los álmos, inclusive, pues se da testimonio, de él, tú eres sacerdote, para siempre, según, el orden, de Melquisedec, y esa fue, la referencia bíblica, que el obispo, me citó, cuando imponiendo, sus manos, dijo, voy a transmitir, dos poderes, que te van a ser sacerdote, estaba, ya, en el programa, de la liturgia, de esta ceremonia, del sacramento, del orden, que se llama, y en esa lectura, yo tenía que leer, lo que el obispo, iba a citar, y por qué, y decía, que esto es lo que me hacía sacerdote, los dos poderes, que él transmitía, no, ni siquiera, la promesa de Cristo, que la utilizó, para hacerme creer a mí, que yo mismo, era ese sacerdote, como se sigue haciendo, hasta en el día de hoy, cada vez, que un hombre, es ordenado al sacerdote, ese es el texto bíblico, que el obispo tiene, por derecho canónico, que darle, al sacerdote, para que crea, que él, es, otro Cristo, escúchalo bien, aún más, en latín, como yo lo oí, en la misma expresión latina, me dijo, tú es, alter Christus, me dijo, tú eres, otro Cristo, citando, esta escritura, en esa hora, después de yo haber leído, el nuevo testamento, por espacio, de más, de tres años ya, escondido, en el seminario, a como lo leía, hasta, trasnochándome, muchas veces, con una linterna, que hasta había robado, y a Dios, me perdonó, de ese pecado, también, escondida, escondido, en el colchón, tenía la linterna, y el nuevo testamento, había roto el colchón, y en la lana del colchón, metí, el nuevo testamento, y en las noches de madrugada, lo sacaba, para leerlo, con la linterna, a como mi conciencia, se venía siendo esclava, de la palabra de Cristo, de las promesas de Cristo, del amor de Dios, que gustaba de él, a tanta distancia, aleluya, se escurrió el tiempo, donde fui llevado, en mi misión, de infiltrar las iglesias, de perseguir a los cristianos, como Saulo de Tarso lo hizo, con más poderes, que los que tenía Saulo de Tarso, porque tenía poder, como sacerdote, jesuita, precisamente, juramentado, juramentado, que la gente no lo cree, que parece que es una historia, de la edad media, juramentado, tenía el poder, y la autoridad, aún sobre el Papa de Roma, y si yo daba un reporte, de que el Papa de Roma, cometió una herejía, contra la doctrina católica, al mismo Papa de Roma, también, se lo llevaban por delante, y que esta era, mi otra labor, entre la tercera labor, que era la de la superficie, esa era la secreta, pero en la superficie, pues era, un educador, que, edificaba, complejos inmensos, de escuelas, en muchas partes, incluyendo, en España, como está aquí, reza en esta foto, desde la primera página, de mi testimonio, en todas estas tareas, llegó la hora, en que ya, de Roma, comenzaba, Jesucristo, a intervenir, y estando en Guatemala, en mi último viaje, a Centroamérica, y a Estados Unidos, siendo todavía, sacerdote, Jesuita, ya mi conciencia, no podía más, ya no era, sólo mi alma, que quería salirse, de mi cuerpo, mi conciencia, no me permitía, ni dormir, porque tenía que tomar, drogas, y es cuando comencé, a entrar, en la drogadicción, aún la morfina, no paraba, los sueños horrorosos, que tenía, entre los temores, de la religión, y el amor de Cristo, en esta palabra, temores, y amor, dice, Dios no nos ha dado, el espíritu de temor, sino, el de fortaleza, escúcheme bien, el temor, es un espíritu, no, es un espíritu, los psicólogos, todavía no lo quieren creer, pero ellos mismos, están sintiendo, el golpe de ellos, en sus propias vidas, alaba a Jesús, por su palabra, alaba a Jesús, por su palabra, que lo revela todo, dice el libro de Hebreo, todo, 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 escudriña todo, y revela todo, nada, nada, queda encubierto, ya, llegó el día, de mi ordenación, cuando yo rechazando, a este joven, ya lo tomaba, casi por el cuello, para estrangularlo, cuando me dice, cerca del incinerador, esto es lo que quería traerte, porque he leído, en este librito, todo lo que es contrario, a lo que tú estás aprendiendo, he leído, en este librito, en cada evangelio, las enseñanzas, de Jesús, y de los apóstoles, que se oponen, se oponen, hasta, el sacerdocio, y él, hasta me citó, referencias bíblicas, una persona católica, un joven católico, y me citó, referencias bíblicas, y me dice, no lo hagas, no lo hagas, y ya cuando me dice, no lo hagas, digo, tú tienes demonio, digo, estás lleno de demonios, tú eres un diablo protestante, tú eres un hereje, y ya me iba, hacia el cuello de él, cuando de ese momento, rápido me deja, con el Nuevo Testamento, en mi mano, y él desapareció, Dios se lo llevó, en ese momento, el miedo fue peor, todavía, me veo con el Nuevo Testamento, en mi mano, sabía que era un Nuevo Testamento, protestante, y digo, si a mí me encuentran, con este Nuevo Testamento, me pegan fuego aquí mismo, en este jardín, en el corazón, de un seminario, alabe a Cristo, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, busca entrada, donde el hombre, no puede entrar, aleluya, jaba paz, mi alma ya daba, Señor Jesús, y allí estaba, la palabra de Dios, yo no necesité, ir afuera, a conseguirla, el Espíritu de Dios, me la trajo, por una piedra, Jesús lo había profetizado, en Jerusalén, si estos callaren, y los pastores, muchas veces han callado, en España callaron, ante el temor, ante la persecución, y Jesús lo prometió, cuando estos callaren, si llegaran a callar, si yo les cerrare, sus bocas, inclusive, aún sucediendo así, las piedras hablarán, aleluya, 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 las piedras, las piedras, las piedras, hablarán, tal es, la extensión, del amor de Dios, eso es, eso es, ese es el significado, ese es, el amor de Dios, eso es lo que significa, podrán caer, los predicadores, los pastores, pero el amor de Dios, manifestado en la cruz, el sacrificio expiatorio, de Jesucristo, Satanás nunca, podrá cesarlo, para la salvación del hombre, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, ya fue vencido, ya fue vencido, no puede volver, a la batalla, está derrotado, sufrió herida mortal, mortal, en la cabeza, Cristo, leío, escuche, ya en mi ordenación, llegamos, cuando yo había leído, en el libro de Hebreos, venga rapidito conmigo, había leído ya, en el libro de Hebreos, estas palabras, dice de esta manera, en el libro de Hebreos, la misma referencia bíblica, que se me citó, el día, de mi ordenación, por el obispo, que me trajo a hacer ordenado, dice el verso 17, del capítulo 7 de Hebreos, pues se da testimonio, de Jesús, que dice, aún la escritura, ya, desde Génesis, hasta el libro de los Salmos, inclusive, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote, para siempre, según, el orden, de Melquisedec, y esa fue, la referencia bíblica, que el obispo, que el obispo me citó, cuando imponiendo sus manos, dijo, voy a transmitir, dos poderes, que te van a ser sacerdote, estaba, ya, en el programa, de la liturgia, de esta ceremonia, del sacramento, del orden, que se llama, y en esa lectura, yo tenía que leer, lo que el obispo, iba a citar, y por qué, y decía, que esto es lo que me hacía sacerdote, los dos poderes, que él transmitía, no, ni siquiera, la promesa de Cristo, que la utilizó, para hacerme creer a mí, que yo mismo, era ese sacerdote, como se sigue haciendo, hasta en el día de hoy, cada vez, que un hombre, es ordenado al sacerdote, ese es el texto bíblico, que el obispo tiene, por derecho canónico, que darle, al sacerdote, para que crea, que él, es otro Cristo, escúchalo bien, aún más, en latín, como yo lo oí, en la misma expresión latina, me dijo, tú es alter Cristus, me dijo, tú eres otro Cristo, citando, esta escritura, en esa hora, después de yo haber leído, el Nuevo Testamento, por espacio, de más, de tres años ya, escondido, en el seminario, a como lo leía, hasta, trasnochándome, muchas veces, con una linterna, que hasta había robado, ya Dios, me perdonó, de ese pecado, también, escondida, escondido, en el colchón, tenía la linterna, y el Nuevo Testamento, había roto el colchón, y en la lana del colchón, metí, el Nuevo Testamento, y en las noches de madrugada, lo sacaba, para leerlo, con la linterna, como mi conciencia, se venía siendo esclava, de la palabra de Cristo, de las promesas de Cristo, del amor de Dios, que gustaba de él, a tanta distancia, Aleluya, se excurrió el tiempo, donde fui llevado, en mi misión, de infiltrar las iglesias, de perseguir a los cristianos, como Saulo de Tarso lo hizo, con más poderes, que los que tenía Saulo de Tarso, porque tenía poder, como sacerdote, jesuita, precisamente, juramentado, juramentado, que la gente no lo cree, que parece que es una historia, de la edad media, juramentado, tenía el poder, y la autoridad, aún sobre el Papa de Roma, y si yo daba un reporte, de que el Papa de Roma, cometió una herejía, contra la doctrina católica, al mismo Papa de Roma, también, se lo llevaban por delante, y que esta era, mi otra labor, entre la tercera labor, que era la de la superficie, esa era la secreta, pero en la superficie, pues era, un educador, que, edificaba, complejos inmensos, de escuelas, en muchas partes, incluyendo, en España, como está aquí, y reza, en esta foto, desde la primera página, de mi testimonio, en todas estas tareas, llegó la hora, en que ya, de Roma, comenzaba, Jesucristo, a intervenir, y estando, en Guatemala, en mi último viaje, a Centroamérica, y a Estados Unidos, siendo todavía, sacerdote, Jesuita, ya mi conciencia, no podía más, ya no era, sólo mi alma, que quería salirse, de mi cuerpo, mi conciencia, no me permitía, ni dormir, porque tenía que tomar, drogas, y es cuando comencé, a entrar, en la drogadicción, aún la morfina, no paraba, los sueños, horrorosos, que tenía, entre los temores, de la religión, y el amor, de Cristo, en esta palabra, temores, y amor, dice, Dios no nos ha dado, el espíritu de temor, sino, el de fortaleza, escúcheme bien, el temor, es un espíritu, no, es un espíritu, los psicólogos, todavía no lo quieren creer, pero ellos mismos, están sintiendo, el golpe de ellos, en sus propias vidas, alaba Jesús, por su palabra, alaba Jesús, por su palabra, que lo revela, todo, dice el libro de Bebé, todo, 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 escudriña, todo, y revela todo, nada, nada, queda encubierto, en esa misma hora, declaro en Guatemala, de mi estado, y condición espiritual, en público, más de 50.000 personas, en un culto ecuménico, que se llamaba, se siguen llamando, y ahí, se declara, que este sacerdote, jesuita, estaba en un serio dilema, hablando de un Cristo, resucitado, y yo muerto, hablando de un Jesús, que es salvador, y yo perdido, y así fui, hasta que entonces, la plataforma temblaba, donde yo estaba, y los sacerdotes, que estaban, y los pastores, todos estaban de un lado, para el otro, no sabían que hacer, allí estaba conmigo, como testigo, una de las personas, muy insignes, el doctor, Juan Macay, escribió, y es autor, del otro Cristo español, y cuando yo ya, bajaba de la plataforma, el doctor Macay, viene, puso su mano, sobre mi cabeza, y me dice, dice, no sé quién eres, no sé qué estás haciendo, pero, Cristo, Cristo te está esperando, aleluya, 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 de ese momento, el próximo día, en recompensa, todo lo que el Espíritu de Dios, estaba haciendo, el demonio, arremató, porque rápido, desde muy temprano, en la mañana, a las cinco, a las seis de la mañana, ya me tocaron, a la puerta de mi residencia, en la residencia, a los jesuitas, y se presentan, dos señores, que yo sabía, que no eran jesuitas, y rápido, le digo, ¿quiénes son ustedes? porque ahí no se puede entrar, esto es clausura, y yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿quiénes son ustedes? sabían, que no eran del clero, y efectivamente, ellos, para no dejarme en duda más, se tomaron la solapa, hicieron así, y una emblema, aquí detrás, la solapa, del servicio secreto, guatemalteco, dice, padre Rivera, le digo, sí señor, dice, tenemos órdenes, del arzobispo, y de sus superiores, el provincial, de la orden jesuita, de que usted se ha escortado, con nosotros, y no me dicen, tenemos órdenes, ni del gobierno, del provincial, de la orden jesuita, y el arzobispo, de Guatemala, en ese entonces, era obispo, de Guatemala, que era, monseñor Casariego, ya lo elevaron a cardenal, después, de esta maldad que hizo, le dieron el capelo, cardenalicio, rapidito, el enemigo, sabe como premiar, a los suyos, dice, la paga del pecado, es muerte, más la dádiva, 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 Dios no paga a usted, Dios le regala, su gracia, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús, más la dádiva de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, al momento, me encuentro, en un hospital psiquiátrico, después, del proceso necesario, en Barcelona, España, y ahí, en ese hospital psiquiátrico, me dice el doctor Font, el director general, de esa institución, psiquiátrica y psicológica, el centro psicológico, de Barcelona, que nunca, y de Europa, que nunca ha sido conocido, como un centro psiquiátrico, pero eso era lo que era, a espaldas del centro psicológico, en secreto, este era, una de las, castillos, de uno de los condes, de Barcelona, enorme, y detrás, de esa fachada, estaba, un centro, de psiquiatría, no solo, pero un centro, de internado, para, para mentales, escúcheme bien, saben quienes eran, estas personas, en las celdas, de los, llamados locos, eran sacerdotes, lleno estaba, a como me llevaban, por los pasillos, los sacerdotes, me miraban, por las rejillas, y hablaban, diciendo, padre, padre, reze por mí, reze por mí, y todos, hablando, estas cosas, disparates, muchos, y yo comencé, a temblar, en cuatro ocasiones, que ese, sentido, y sufrido, temor, este, fue mayor, que los demás, y en esta hora, llegamos a la oficina, y me dice, el rector, le tengo aquí, los papeles, que va a llenar, y las preguntas, que va a contestar, y de inmediato, cuando ya, estoy llenando, los papeles, me surge la pregunta, le digo, dígame, padre Font, ¿por qué, me tienen a mí aquí? Yo no he pedido, esta asistencia, esta ayuda, estos análisis, estos, estos exámenes, ¿por qué? Dice, padre, es que usted ha sido referido, por el general, de la orden jesuita, Pedro Arrupe, como uno de sus, más grandes, confidentes, y comenzó a darme, toda la, tan a gloria, humana, y se dan, dice, como uno de sus, más grandes, confidentes, y es tanto el celo, del padre Arrupe, que quiere, de nuestro general, que quiere, que usted sea restaurado, urgentemente, porque mucha labor, está dependiendo, de su estado de salud, en el mundo entero, y queremos ayudarle a eso, a ser restaurado, porque parece que ha habido, ciertas confusiones, con la Biblia, y la tradición católica, entonces, que quiere usted decirme, dígamelo bien, en el idioma nuestro, que estoy loco, dice, bueno, yo no diría, que está loco, pero está camino, de estar loco, y eso es lo que queremos, queremos parar, eso es un peligro, padre, que usted, se confunda, por la Biblia, con la tradición, de nuestra santa madre iglesia, y entonces, me hizo una memoria, usted debe recordar, que el concilio de Trento, relaga la Biblia, al punto, donde ya usted pasó, digo, ¿cómo es eso? explíqueme otra vez, ya yo sé el decreto conciliar, pero ahora quiero, que usted me explique, que ha pasado, con ese decreto conciliar, dice, sí, el concilio de Trento, decreta ratificado, por el concilio Vaticano II, decreta, ya, las sesiones del concilio Vaticano II, habían finalizado, esto es en el año, ya 1967, entonces, de inmediato, dice, el concilio de Trento, declara, que hay, tres fuentes, de revelación divina, aquí es donde está, su confusión, digo, tan sencillo como eso, dice, sí, no queremos, debatir más nada, pero aquí ha cifrado, el general de la orden, su confusión, que usted, ha olvidado, este decreto conciliar, como resultado, usted ha desobedecido, a la autoridad, eclesiástica, y como consecuencia, usted, ha violado, su voto, de obediencia, primero, y de obediencia, al Santo Padre, segundo, los jesuitas, toman, cuatro votos, en vez de tres, para los que no lo sabían, todo el resto, del sacerdocio, toma, solo tres votos, los jesuitas, toman cuatro, un doble voto, de obediencia, entonces, cuando ya me trajo, nuestra memoria, dice, esto es, lo que usted, está haciendo objeto, usted está haciendo objeto, de la más grande confusión, que ni siquiera Lutero, dice, porque al fin y al cabo, en el tiempo Lutero, no teníamos mucho que perder, pero ahora tenemos mucho que perder, si usted sale a la calle, con estas herejías, dice, figúrese, ahora la Santa Madre Iglesia, está buscando, a sus hijos, por todos lados, digo, de veras, dice, sí, nuestros hermanos separados, ya van a regresar, a su madre, oígalo, 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 y véalo con sus ojos, dice, mire, tres fuentes de revelación divina, primero, magisterio, segundo, tradición, tercero, la Biblia, en otras palabras, todo lo que esta tercera fuente, de revelación divina, puede hacer, es, apoyar, a la segunda fuente de revelación, la tradición, apoyar, a la primera fuente de revelación divina, el magisterio, cuando esto no sucede, es que entonces, la Biblia se ha interpretado mal, por eso, no podemos salirnos, de la interpretación oficial, de la escritura, esta interpretación, ya está dada, por los padres de la iglesia, y tenemos que respetarla, cuando ya terminó, me dice, ahora padre, aquí están, sus acompañantes, que le van a llevar, ya yo había llenado, y firmado papeles, transcurrió el tiempo, y me llevan, a mi celda, en la comida, que me daban, el señor, acaba, de traer a mi memoria, estas cosas, igualmente, en la comida, me daban droga, yo no lo sabía, a como hace, dos años, acaban de ser lo mismo, no sabemos en que ruta, estamos en la ruta, de Tijuana, Santana, San Diego, Santana, o Sianzai, predicando, cuando, a Satanás, le dio el placer, bajo la soberanía, de Dios, y su permisión, de que se me diera veneno, en una comida, que me dieron a comer, y tuve que sufrir, esta operación quirúrgica, para tiempo, por la gracia de Dios, extraer el veneno, que ya perforaba, mi intestino, alabe a Jesús, aleluya, esta no son las marcas, de 1977, donde en un hospital, psiquiátrico, en un pulmón de acero, se me puso después, de haber perdido, aún mis señales vitales, y mi sentido, yo comenzaba a recordar, día tras día, que iba perdiendo la memoria, no sabía ni mi nombre, le preguntaba, a los enfermeros, que venían a verme, que eran, inclusive legos, y entonces, le preguntaba, a estos hermanos, legos, que se llaman, que está pasando, tú sabes, quien soy yo, y me decían, mi nombre, Alberto, y yo no recordaba, aún cuando me lo decían, yo no recordaba, digo, que le dices, Alberto, y que, quien es Alberto, dice usted, padre, usted, y yo no podía, saberlo, a como, ya el señor Jesús, intervino, es que vine a saber, lo que ahora explico, sin haberlo sabido, en el tiempo, que estaba, sucediendo, ya, estaba, la condición, de una, concha vacía, para hacerlo, más dramático, y sencillo de entender, era una concha vacía, como las que decogen, en la playa, todo lo que era, era un esqueleto, no tenía casi, ni piel, los huesos, estaban fuera, de mi piel, y en el poco conocimiento, que me quedaba, antes de perderlo, totalmente, pedía ayuda, y decía, estoy sangrando aquí, estoy sangrando, en las palas, estoy sangrando, en mi rodilla, ayúdenme, ayúdenme, la ropa, se pegaba, cuando la tiraban, la tiraban, y levantaban, lo poco, que quedaba, de pie, en carne, viva, con solo, mi esqueleto, me metieron, un pulmón, de acero, inyectado, intravenosamente, por el placer, de tortura, nada más, no para vivir, sino para morir, hasta que, en la madrugada, del 20 de marzo, entre las, espera, dos o tres, de la mañana, en el espejito, del pulmón de acero, son esos pulmones, de acero, muy antiguos, eran como cajas, el cuerpo se metía, y la cabeza, salía un poquito, sí, a la, altitud, del cuello, de ahí que, ahí se me estaba dando, aire, artificiado, porque mis pulmones, también, habían cesado, cuando, en ese espejito, comienza a ver, una luz, muy diminuta, pero muy brillante, mi vista, que ya se había ido, lo nota, y yo lo noto, la vista lo nota, nota la luz, pero, yo noto, que veo, que no podía ya ver, y comienzo entonces, a abrir más mis ojos, de lo que podía, mis ojos se querían salir, de mis huesos, viendo la lucetita, que se hacía más grande, más grande, más diáfana, más brillante, más fuerte, y finalmente, salió del espejo, y comienza a iluminar, el pulmón de acero, y comienza a iluminar, la oscuridad, de la habitación, en que me encontraba, y yo comienzo a ver, a notar, que veía, hasta los aparatos, veía, todo lo que estaba, a mi alrededor, notaba la puerta, notaba todo, digo, pero señor, es que estoy muriendo, rápido, el temor me trajo, la idea, de que estaba muriendo, digo, es que estoy muriendo, entonces, o ya morí, tenía la idea, de que había muerto, digo, es que morí, si estoy muriendo, o ya morí, quizás todavía, Dios, 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 si tú estás aquí, ya dudaba, de la existencia, de Dios, y le preguntaba, si existía, le preguntaba, si es verdad, y le decía, Dios mío, si tú estás aquí, y es verdad, que tú existes, ahora, ahora, que recuerdo, las promesas, de tu hijo, que tu Cristo, apelo a ellas, él dice, el que a mi viene, no le echó fuera, Padre, vengo a ti, vengo a tu hijo, Jesucristo, sálvame, redímeme, perdona mis pecados, lávame, en la sangre, de tu hijo, y gritaba, sollozaba, pero gritaba, gritaba, con fuerzas, que este cuerpo, no tenía, vibraba, en mi célula, corría la sangre, que estaba paralizada, y en este fuego, el descenso, del Espíritu Santo, se hacía sentir, a como en esa hora, ya le glorificaba, le alababa, ya redimido, por su sangre, salvo, libre, sano, milagrosamente, sacado, del pulmón, de acero, y ahora, danzaba, bailaba, alabando a Dios, alrededor, de la habitación, glorificando a Jesús, ahora, aquí en mis ojos, ahora, ya habían visto, en su gloria, de oídate, había oído, decía God, yo lo hacía a mí, ahora en la habitación, y le repetía, ahora, mis ojos te ven, Señor, mis ojos te ven, me miraba las manos, mis ojos te ven, sentía mi corazón, latir, mis ojos te ven, mis pulmones respirar, mis ojos te ven, Jesús, te nazaré, aleluya, puestos en pie, amados, la iglesia de Dios, en pie, orando, rápido, 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 aleluya, aquí hay milagros, que van a tener lugar, pero usted necesita, creer la palabra de Cristo, aleluya, aquí hay milagros, que van a tener lugar, pero usted necesita, creer la palabra de Cristo, ya de una vez, usted dígale, al Espíritu Santo, a como le trajo a convicción, dígale claro, rápido, dígale en esta hora, donde esté, aún viéndonos por este video, o oyéndonos por el audio, que sé, donde esté, en la prisión, en la cárcel, en la clínica, en el hospital, en el hogar, en un antro de prostitución, donde quiera que esté, y como esté, bajo droga, bajo alcohol, bajo prostitución, adulterio, fornicación, como esté, Roma le ha traído allí, pero Cristo quiere llevarle, con él, en esta hora, como quiera que usted esté, y en la condición que usted, esté, invoque, el nombre de Jesús, en esta hora, el pueblo de Dios, orando por la salvación, de una persona, escuche bien, Jesús, fue al huerto de Gexemaní, y camino al Golgota, dice, padre te ruego, no sólo por estos, te ruego, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ya, Jesús, oró por usted, por su salvación, en esta tarde, mire, en esta misma tarde, ya, la salvación que usted espera, y necesita, Cristo, no sólo dio su vida, pero oró, antes de dar su vida, oró por usted, dice, padre te ruego, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, había orado por mí, yo no lo sabía, hasta que me encontré con él, y él me recibió, dice, aquí estoy a la puerta y llamo, yo creía que estaba tan lejos, como siempre lo creí, y vea que cerca había estado, dice, aquí estoy a la puerta y llamo, ya no estaba en el sagrario, ya no estaba en la hostia, como yo creía, ya no estaba en el crucifijo, mucho menos, estaba, y había estado, a la puerta de mi corazón, está la puerta de su corazón, dice, aquí estoy a la puerta, y llamo, si alguno hiere mi voz, y abriere, yo entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, comunión perfecta, comunión eterna, esta es, la resurrección suya, ya no solo, la crucifixión, y su muerte, pero esta es su resurrección, en Cristo, yo voy a pedir, que el pueblo de Dios, esté orando intensamente, por la salvación, no solo de cada persona, que necesita, ser salva aquí, por medio del video, y del audio, pero por la salvación, de su padre, ya, reclame como creyente, si usted ha creído, el evangelio, la promesa, se extienda a su familia, dice, cree en el Señor, que tu Cristo, y será salvo, tú, y tu familia, reclame la salvación, de ese padre, reclame la salvación, de esa madre, de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos, de esas hijas, de esos hijos, nietos, abuelos, reclame, 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 rescate, de la mano de Satanás, la vida, de esas vidas, que Cristo derramó, de sangre, por ella, reclámela, usted tiene promesa, úsela, créala, ahora en fe, y usted que está aquí, es usted la persona, que ha preguntado, que debo hacer, así preguntaron, los primeros, pecadores, que arrepentidos, y por fe, en las promesas de Cristo, bajo el derramamiento, del Espíritu Santo, en Jerusalén, vinieron a ser los primeros cristianos, dijeron, barcones hermanos, que haremos, que haremos, no sé, esa es su pregunta, esa fue la mía, Jesús dice, cree en el Señor, Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa, dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, dice, que el nombre de Jesús, le fue dado por revelación, de los ángeles, a José y María, y dice, el nombre quiere decir, salvador de su pueblo, Jesús, es salvador de su pueblo, Jesús no es, el que entretiene a su pueblo, no es el que hace esperar a su pueblo, es el que salva a su pueblo, y quiere salvarla usted, invoque su nombre, abra su boca, abra tu boca, no solo, ya decida ser salvo, en fe en Cristo, pero abra tu boca, y diga Jesús, diga, proclame su nombre, proclame su nombre, diga, Jesús, en alta voz, diga, Jesús, 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 sálvame, sálvame, dice, con la boca, se hace confesión, para salvación, no lo haga musitando, veo algunas personas, aquí todavía indecitas, en sus labios, no lo haga musitando, mire que hay una gran diferencia, dice Jesús, con la boca, se hace confesión, para salvación, abra su boca, no permita que Satanás la cierre, no lo permita, rechaza a Satanás, rechaza a Satanás, rechaza a Satanás, ahora mismo, usted tiene ese poder de Cristo, dice, someteos a Dios, y resistid al diablo, y de vosotros huirá, resista al diablo, resista al diablo, resista al diablo, y abrace a Cristo, confiesa a Cristo, reciba a Cristo, y sea salvo por Él, dígale otra vez, Jesús, dígale, abra tu boca, si no lo había hecho, Jesús, diga, en alta voz, que lo oiga, el demonio mismo, y que tiemble, para que se aleje de su vida, y de su hogar, y de su trabajo, diga, Jesús, sálvame, aleluya, levante su mano, si ha hecho esta confesión, para salvación, yo quiero ver su mano en alto, amén, 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 su mano en alto, amén, amén, en alto su mano, los que están confesando a Jesús, amén, 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 padre, madre, abuelito, abuelita, joven, jovencita, Dios bendiga estas almas, gloria a Dios, déjeme ver a alguien más, que no ha levantado tu mano, para confesar a Jesús, como su salvador, amén, amén, joven, amén, no baje su mano, déjela en alto, déjela en alto, vamos a orar, vamos a orar, y voy a pedir al pastor Lara, pasar en esta hora, yo voy a pedir a las personas, que en esta hora están enfermos y enfermas, aquí, hay poder no solo para salvación, hay poder para sanidad, en esta hora, yo había estado muerto no solo una vez, varias veces, Cristo me ha traído a la vida, me ha resucitado, usted necesita sanidad, acuda a Jesús, ahora mismo, amén, amén, vamos a ir preparándonos, para pasar, a esta gran boda, a este gran banquete, yo voy a pedir a cada persona, con su mano en alto, pasar aquí adelante, a recibir su milagro, ya, ya, amén, amén, salga de la banca y de la silla, rápido, aunque hay poco espacio, rápido, rápido, esto es para correr, esto es para correr, esto no es para dejarse persuadir, más, es para correr, por la gracia y el amor de Cristo, rápido, rápido, deje su banca, la banca no va a salvarle, la banca no va a redimirle, si usted no está seguro de su salvación, si usted no está segura de su salvación, deje esa banca, rápido, al instante, no rechace al Espíritu Santo, no rechace su convicción, no se oponga, al poder del Espíritu Santo, ahora mismo, acude a la promesa de Cristo, recíbala, créala, y siga pasando, mientras entrego a nuestro hermano, el pastor Lara, amén, aleluya, aleluya, tú que pasaste hermano, hermana, sigue pasando, sigue pasando, hombre mujer, que en esta noche le entregaste tu vida al Señor, hombre mujer, que en esta noche le entregaste tu vida al Señor, así como decía nuestro hermano, así como decía nuestro hermano, confesando con nuestros labios, con nuestra boca, estamos declarando que somos salvos, por la fe en su nombre, ahora tú, hombre mujer, hermano, hermana, que has pasado, esa dolencia, ese problema en tu cuerpo físico, ese problema de sanidad, en esta noche el Señor se va a manifestar para tocar tu cuerpo físico, ahora mismo yo te pido que pongas tu mano ahí donde te duele tu cuerpo, pon tu mano donde tienes esa dolencia, ese malestar, esa enfermedad, pon tu mano, pon tu mano ahora mismo, es un acto de fe, es un acto de fe, el hermano testificaba que estaba en un pulmón de acero, pero nadie lo tocó, fue la gracia y el poder de Dios, que le restauraron la salud, la vida, la vista, y le dieron la salvación, y el mismo Dios que lo salvó en aquel lugar, está aquí para salvarte y tocarte en esta noche, está aquí para tocar tu cuerpo en esta noche, Padre, en este momento venimos delante de tu presencia, creyendo Dios mío en tu palabra, se nos ha hablado tu palabra, se nos ha confesado tu palabra, se nos ha enseñado tu palabra, Señor, y que tú tuviste el poder, para libertar a nuestro hermano Alberto, Señor, de aquel pulmón de acero, tuviste el poder Dios mío, para restaurarle la vista, para restaurarle la salud, para restaurarle la vida, para restaurarle los nervios, Padre, y como oyeron que les hablaban lengua hebrea, guardaron más silencio, y dijo, Yo de cierto fui judío, nacido en Tarso de Silicia, mas criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois testigos hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles, hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes, me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también, tomando letras a los hermanos, iba a Damasco para traer prezos a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, la expresión en el original es, Saulo, querido Saulo, Jesús, yo mismo lo oí, en el día de mi salvación, Alberto, querido Alberto, decía Jesús, en un pulmón de acero, no iba camino a Damasco, venía de Roma, en un pulmón de acero, Saulo, querido Saulo, ¿por qué me persigues? Nadie se imaginaba, que se pueda perseguir a Jesús, en el nombre de Dios, vea lo que hace la religión, solo la religión, puede sufrir esta paradoja, no el cristianismo, la religión, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, a Cristo sea la gloria, a Jesucristo sea la gloria, al que vive, reina, y viene ya, sea la gloria, y la iglesia dice, amén, 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 ven Señor Jesús, y el Espíritu dice, amén, ven Señor Jesús, está a las puertas el Señor, leamos la palabra de Dios amados, en esta hora, en esta forma, en el libro de los hechos, los hechos del Espíritu Santo, a través de sus apóstoles, los apóstoles del Señor Jesucristo, y asimismo, vamos a dar lectura, a la conversión, igualmente, para de mi propia conversión, a la conversión, de el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, en esos días, vamos a dar lectura, al capítulo 22, del libro de los hechos, de los apóstoles, o del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, esto es lo que el Espíritu Santo, obró, de acuerdo a la promesa, dada inclusive, en el tiempo, del profeta Joel, y después, vino a iniciarse ya, en el derramamiento, de la persona, y poder del Espíritu Santo, desde, el día de la fiesta, judaica de Pentecostés, en Jerusalén, hasta nuestros días, en la iglesia de Jesucristo, digo, en la iglesia de Jesucristo, por ahí se habla, de que el Espíritu Santo, se está derramando, también en las parroquias, dicen, estoy haciendo clarito, y simple, verdad, para que nadie se confunda, dice que él, da el Espíritu Santo, a todos, los que le obedecen, a todos, los que le obedecen, leamos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, dice así, el capítulo 22, del libro de los Hechos, varones, hermanos y padres, oíd la razón, que ahora os doy, y como, a eso, sí que mejor, que comienza a temblar, porque a nosotros, en Cristo, no sólo, nos está dado creer, dice el Espíritu Santo, pero padecer, también, por él, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, aleluya, aleluya, tema, 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 cuando usted no es perseguido, tema, tema, a causa del Evangelio de Cristo, no por robar, no por matar, eso ya no es persecución, no por decir mal, no por vivir mal, no por hacer daño, pero por causa, de Cristo, y su Evangelio, entonces, no tema, esté confiado, no temáis, vea la promesa, no temáis, a los que matan el cuerpo, temed, dice Jesús, a los que pueden destruir, vuestra alma, en el lago, de fuego, ardiendo, a esos temed, a esos temed, luego, confiados de eso, estamos nosotros, inaugurando ahora, acumulamos de un recurrido, tremendo, evangelístico, en Asia, después llegamos al Caribe, incluyendo a Puerto Rico, y ahora, estamos aquí, traigo saludos, no solamente de mi amada esposa, que les ama entrañablemente, junto, con el pastor Lara, su esposa, su familia, y a todos ustedes, ella está en una convención, en Oklahoma, mientras yo estoy aquí, predicando, la labor es grande, y a veces tenemos que, dividirnos por un ratito, para poderla atender todo, pero, el señor, también, nos trae saludos, en el nombre, de muchos otros, sacerdotes, monjes, monjas, y obispos, convertidos, al evangelio, de Jesucristo, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, alabe Jesús, ve, no solamente el cura, mire, que bendición, se comienza a conocer, la iglesia, hermano, como la iglesia, donde se quemaron, las vestimentas sacerdotales, así se conoce, hasta en Corea, de donde, acabamos de llegar, se conoce, en el Japón, en Singapur, en Malasia, ya, se habló, por el testimonio, por fuego, que se ha vertido, en inglés, ese es el testimonio, que se dio aquí, y en aquella ocasión, desde este mismo lugar, se dijo, se declaró, se anunció, que no era por coincidencia, que se quemaban esas vestimentas aquí, un acto profético de Dios, que ha señalado, muchas otras cosas, incluyendo la conversión, de muchas almas, alrededor del mundo, donde nos llegan testimonios, casi de toda América hispana, por ese video, dio el testimonio, por fuego, constantes, testimonios, diariamente, semanalmente, mensualmente, dando a conocer, como el Espíritu Santo, está orando, por ese video, hasta en los lugares, más remotos, de la tierra mexicana, alaben a Jesús, cuantas cosas, que usted no se imagina, Dios puede hacer, por un video, por un café, mire, simplemente, de Roma a Cristo, mire, mire, aquí está, Alberto, la primera parte, de mi testimonio en Cristo, en los libritos, que muchos creían, que eran pasquines, la segunda parte, la cruz doble, la tercera, los padrinos, en español, la fuerza, e incluyendo, los cuatro jinetes, de apocalipsis, y asimismo, el número seis, que solo está, todavía en inglés, el profeta, y ahora, el número siete, que ya Dios, nos permitió, sacar en inglés, the great holocaust, el gran holocausto, la gran masacre, que viene, y ya ha comenzado, cuando nuestro hermano, el pastor Lara, hablaba de persecución, usted no tiene, que temer a la persecución, usted tiene, que temer, a no ser perseguido, quien eres señor, y me dijo, yo soy, Jesús de Nazaret, a quien tú, persigues, y los que estaban, conmigo, vieron a la verdad, la luz, y se espantaron, mas no oyeron, la voz, del que hablaba, conmigo, y dije, que haré señor, y el señor, me dijo, levántate, y ve a Damasco, y allí, te será dicho, todo lo que te ha, y señalado, para hacer, y como yo no viese, por causa, de la claridad, de la luz, llevado de la mano, por los que estaban, conmigo, vine a Damasco, entonces, un, Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio, de todos los judíos, que allí moraban, viniendo a mí, y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella hora, le miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres, te ha predestinado, para que conociese su voluntad, y vieses aquel justo, y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo, a todos los hombres, de lo que has visto, y oído, pueden tomar asiento amados, y por supuesto, el apóstol Pablo, en obediencia, fue bautizado, y después, ya comenzó a predicar, el Evangelio del Señor Jesucristo, investido de poder, del Espíritu Santo, que maravilla, esta fue una jornada, que era, asimismo, de Damasco, a Jerusalén, la mía fue, de Roma, a Cristo, y en este momento, es, algo especial, que sucede aquí, ¿sí?, también testificaba, a nuestro hermano, el pastor, Lara, muy amado, entreñablemente amado, en el Señor, de que, el día, que se quemaron, las vestimentas sacerdotales, las últimas que me quedaban, en este lugar, ya incluyendo,